Estaría preparado, chicos ¡Dios! ¿A qué le daremos luego? De verdad No sé qué es lo que hacer, tío, estos días Que tengo muchos proyectos ¿Cuándo sale el Breath of the Wild 2, tío? Yo quiero que salga, tu madre me agarra la polla ¿Qué quieres? De verdad, tío, yo quiero que salga el Breath of the Wild 2 Al Rast, al Rast De puta coña, vamos Ya, no sé